¿Deseas agregar algún enlace a tus historias de Facebook? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo agregar un enlace a la historia de Facebook. Para ello, primero vamos a copiar el enlace. Por ejemplo, yo quiero este enlace. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a la aplicación de Instagram. Ahora te voy a explicar por qué. Listo, entonces vamos a compartir una nueva historia. Muy bien, aquí vamos, por ejemplo, a publicar esta carita. Vamos a agregar la opción que dice enlace. Aquí vamos a pegar. Listo. Y ahora pues ya lo único que nos queda por hacer es ubicar el enlace donde nosotros queramos. Listo, y vamos a dar un clic en compartir. Perfecto, vamos a poner en compartir. Una vez más. Y ahora, pues aquí nosotros vamos a dar un clic en donde dice configuración de la historia. Es decir, primero los tres puntitos, luego configuración de la historia. Y vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde nos aparece la opción denominada compartir historia en Facebook. Entonces vamos a dar un clic en continuar. Y listo, aquí vamos a asociar nuestra cuenta de Facebook. Y así de fácil y sencillo, entonces vamos a poder agregar el enlace a cualquier historia de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!